Vamos a ver Ostras trus, que bicharraco, ¿no? Hola chavales Muy pero que muy buenas a todos Bienvenidos de nuevo al canal, yo soy Spinit Y hoy vamos con un nuevo video de Final Fantasy XV En el cual continuaremos la historia Donde la dejamos la última vez, que acordaros que tenemos que ir hacia Kaem Y bueno, matamos al bicho Del soto de Mal Malam, conseguimos una nueva Arma ancestral, y nada Solo queda llegar hasta Kaem Vamos a centrarnos en eso hoy, en acabar De llegar Y bueno, ya empezaremos el capítulo 7 Que ya lo veréis y tal, nada chicos, vamos allá Y vamos a ver el video de Final Fantasy XV Adentro Bueno chavales, muy pero que muy buenas Estamos con un nuevo video de Final Fantasy XV Y nada, recordad que tenemos que irnos para Kaem Así que le vamos a dar candela Ni más ni menos ¿Para qué vamos a seguir mirando cosas? Le damos el regalia Que conduzca Innes hasta Kaem Aceptamos Y vamos allá Y vamos allá Y vamos allá Y vamos allá Espectacular eh, los gráficos de este juego Habréis notado una ligera o gran mejoría de un video a otro En lo que es la calidad O sea, los gráficos He estado toqueteando y he conseguido Que se me vaya a 30 FPS estables Con la configuración casi al máximo O sea, lo único que no está activado Espera que ahora os lo enseño En las preferencias Los gráficos Lo único que no está activado es esto La oclusión ambiental Que si la activo Ahora os digo cómo va Pero el resto pues ya podéis ver Perdeterminada máxima O sea, la calidad es máxima Sí que la resolución en 3D Podría meterla al 200 Pero entonces sí que ya no va Y a 30 FPS Eso sí que está claro Porque si la pongo a 60 Voy a mirar a cuánto funciona Vamos a mirar a ver Bueno, la evolución ambiental parece que no molesta Perfecto Porque me va a 35 FPS O sea, está muy bien Si lo capo a 30 Claro, vosotros lo veréis un poco raro Porque como lo tengo A ver, vamos a ver Gráficos A 30, exacto Lo ponemos a 30 Me va a 30 FPS estables Y perfecto ¿Están emocionados por visitar Altisha o qué? Creo que Estoy tan jealous No vamos a ir a la vacación Oh, sí Estás bien Así que supongo que sí Iris Ahora sí que da un tironcillo Pero bueno ¿Qué? No, estoy bien No estoy jealous Solo Hace mucho divertido Hablando con ustedes Pero Eso va a ser en los últimos Cuando nos hagan Kaya ¿Qué estás hablando? Podemos estar en cualquier momento ¿Verdad? Creo que da tirones en el OBS Ahora lo comprobaré Bueno, he vuelto a quitar la prisión ambiental porque realmente es una cosa que no me llama la atención Pero creo que el resto va bastante bien ¡Guau! ¡Mira esa pared allá atrás! ¡Hm! Un pedazo de trabajo ahí Las paredes van muy largas aquí, así que las paredes van muy largas Supongo que lo veré cuando cruzamos Un puente que ganas de cruzar Un puente normal y corriente No, pienso yo No sé ¿Quieres un puente espectacularmente espectáculo? ¿A qué? ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? Pues vamos A ver qué hay por ahí Paran todo el rato, tío Yo no entiendo Bueno, lucharemos Cogeremos un poquito de aquí Y... Y esa Perfecta Da algún tironcillo Como era de esperar A ver si durante la pelea no da tirones Si no Pues esté muy, muy claro O sea Tío, que no mareáis Dejarme salir con la pelea Dejarme salir con la pelea Muertos Y todos estamos a salvo. ¿Qué más queremos, pues? Ahí no podemos tirar. Sí, parece que en las peleas da algún tironcillo. Seguiré mirándolo y si veo, pues bueno, desactivaré cositas para... Sobre todo que se vea fluido. Los gráficos sí que me gustaría tenerlos al máximo, pero en el ordenador que tengo, pues no doy. No me daba más, así que lo que quiero es que esté fluido. Aunque sea 30 FPS, pero sin parar. O sea que no me baje a 15 o a 12 de repente. Tenemos algo para recolectar por ahí. Recogemos las chirlas de Klegne. Ahí por lo que veo hay un santuario. Y hay una zona para pescar. Mira, pescaremos por primera vez. ¡Hala! El santuario va a arruinar mi cabello. ¿Estás seguro de si hay un santuario que va a caer? Solo el terreno. Sí, solo me preocupes por tu cosas se ha arruinado. Picantón dragón rojo y barba de ballena. Bueno, vamos a pescar, chicos. Por primera vez. En el juego has descubierto un lugar propicio para la pesca Aprovecha la oportunidad de prueba suerte con la caña Empieza por escoger donde quieres lanzar el señuelo El marcador que aparece en la superficie del agua Responderá cuando haya peces cerca Vale, pero primero Esto ¿No? ¿No es con esto? Ah, vale, que no me deja Ahora El sedal Metemos este, ¿no? La barba de ballena Ya que hemos comprado una, o sea, pillado una Aquí creo que la buena es esta Que te la dan Al empezar, creo La caña ¡Epa! Tengo una caña dragón ¡Uela! ¡Qué guapa! Mi carrete El avión Pues venga, de lo mejorcito Ahora sí que sí Vamos a ver Ahí La tiramos Y a ver qué pasa No se va a tener una buena caja como eso Puedes volver a la vuelta Ahí lo vemos El pececito en cuestión A ver si pica Pico Y ahora pues bueno Es ir Recogiendo con el led de 2 Y siguiendo Que sí Y siguiendo su El lado hasta de donde va El lado hasta de donde va Este lado pues pum Cuando la tensión está Tienes que dejar de rebobinar Tirar para el lado Rebobinamos Cuidado Tiramos para el otro lado Rebobinamos Venga, 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 venga Quieto Este para el otro lado Aparte el mando viuda También para que lo sepáis Es la señal más inequívoca De que estás tirando fuerte Lo tenemos Lo tenemos Primera pesca Del fuego Bueno, no está nada mal, ¿no? Lubina de alural 69 centímetros 4,81 kilos Perfecto A ver, este tiene buena pinta Oh Oh Riko Vamos recogiendo Poquito a poco La caña Venga Estás tirando Me doy el mando Recogemos Tirón Que pinta de salga un decico, eh Por lo que está costando en coger Nuestro Nuestro A ver, a ver Ostras, trus Que bicharraco, ¿no? Mero De la marea 78 centímetros Y 17,123 kilos O sea, 17 kilos 123 gramos Grande, grande A por este Ahora ¿Dónde estáis? Pececitos Ah, mira Ahí Que viene Que viene Bien No Este no pesa mucho Este no es muy grande, ¿no? Ahora Recogemos Atención, cuidado Atención Ahora recogemos, recogemos, recogemos Y es nuestro Mira Muy bien Buena Bueno Barramundi Rayado 66 centímetros Y 8 kilos 124 gramos Muy bien Pues Con tu pezca Ya has cambio De momento no Voy a poner este azul Que tiene buena pinta Recogemos Voy a cambiar de Mierda Voy a cambiar de señuelo A ver si Cogemos este Porque ya que este estaba aquí Por algo será, ¿no? Hola Hola Turn the rod toward the fish Lo que estiran Mío Lo tenemos Hostia Que grande Cuidado Cheque Ole Una lubina de la rural De metro Metro uno Quiere kilo Doscientos treinta y cuatro Buen bicho Buen bicho Cece Y vamos a por este, ¿no? A ver Si, vamos a cambiar primero Que sea de este Pero es humilde Ese no nos quiere No, es que este no Cambio De nuevo El sedal Por este mismo A ver que tal No quieren Cañado Tenemos el señuelo Ponemos Yo que sé Este mismo Que no, que no Voy a ponerme el Leviathan Otra vez Que es el que más me ha dado Leviathan Hola, hola Amiguito Lo pilla Lo pilla No sé qué quería Pero va a entrar Nah Voy a ir Vamos a dejar Y mío Ves, creo que el Wow Lo has currado Vorty Nah Bueno Pues aquí lo vamos a dejar Porque ese veo Que es imposible pillarlo Voy a probar Poca calidad de la vida Pues nada Lo dejamos Bueno Ya habéis visto Por primera vez Cómo se pesca Ahora iremos aquí Al Tiro un escalado Vamos a descansar Acampar Acampamos Oh, déjame la ayuda Yo te ayudo Tenemos un plato Preferido de Noctis Así que perfecto ¿No? Vamos a darle Y para los Chocobojos Perdura Guisal Dale, dale, dale Que me enredo La boca Oh, tiene buena pinta Y encima fresquito Recién pescado Para que veas Vale No subiremos de nivel A lo mejor Gladio No, tampoco Noctis Sube de pesca Por fin Ojo Que sube otro Uy 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 Muy bien Muy bien Ah, mira Con un Chocobo De durmiento Qué guapo Chiqueta Has pasado un poco O no Mucha bonita Esta está vista Esta dándonos una poción Y esta con pronto Haciendo el tontete Pues venga La guardaremos Ahí es Ah, vale El indicador de esta se llama rápido Perfecto Pues Ah, mira Tengo un tesorito Por ahí Está por ahí dentro Supongo Vamos a por él Claro que sí Igual es un tesoro Una joya de la tierra Pues claro Vale Pues ahora sí que sí Cojo y voy al regalo Directamente Vale Aquí estamos Y lo dicho Seguimos No me he acordado No me he acordado de esta parada Sinceramente En marcha Maldale hombre So, tú eres el que hace todo el cocino Más o menos Gladdy, ¿no te ayudas? No Si no, por no ir Eh, en ocasiones ¿Qué ocasiones? ¿Yo hago mi parte? Yo siempre me he acordado de la mesa Esa es una organización que ustedes tienen aquí Es que este grupo ¿Esto es el lugar? Claro que es Gracias por el lift, Ignis Mi placer No puedo esperar a ver a mi amigo Talcott Talcott Ah, mira Veo ahí un camioncito Parece el de Sidney ¿Puede ser? Sí, no, parece Parece el de Sidney No, no, parece Pues nada Vamos a ver qué dice por aquí Y leo, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mira, primero te voy a vender Unas cuantos Tezóricos de estos feos asquerosos que hay en el cuidado Joya de la tierra Cristal firme y de bellos bordes redondeados Mira, sierra puntiaguda Tres, toma ya Es un 4.500 agos Gracias Vale, flor de mandrágora También la pillaremos algún día más Las monedas raras no se venden Garra del saurio Bastodontica Garra de zamarrajo Por si acaso la dejamos Vale, la puntiaguda la vendemos La joya de la tierra no me fío El colmillo de catoblepas Creo que no me sirve para nada Pero por si acaso la voy a dejar Cuerno de vejimo Vale, lo venderemos Que total no creo que me valen tan pala Si me valen, pues ya lo compraremos en otro lado Los colnos retorcidos Nos hace falta el colno endurecido O sea que lo vendo Y bueno, poco más, ¿no? El colno peludo gigante Pues lo vendemos Y ya está, por ahora Ya tenemos 20.000 gilicos Compramos una poción Compramos elixires Hasta llegar a... 20, que son 13 Ultra elixir Bueno, esto 3 Y ultra elixir es 4 Y ya está Lo demás No suele necesitarse No suele necesitarse A nadar Vamos para arriba Wow, bastante impresionante Lighthouse ¿Qué diríamos que nos vamos a ir a subir? Quiere ser una buena vista A la gran lucha Amiga Cindy No sabía que era, chicos Reconocionan el puro de ese motor En cualquier lugar ¿Qué desesperidad eres? Gracias por el viaje Fue divertido Y a mí también Me encantó el paseo ¿Cómo está el aeropuerto? Papá está tinkering Me parece que va a estar tinkering por algún momento No, ¿no? No, ¿no? He visto o compartido por las looks de ella Algunas partes podemos arreglar Algunas partes podemos arreglar Algunas partes necesitan A las partes necesitan No se preocupen Papá no va a nada hasta que el trabajo se ha terminado Las partes no se hagan Pero sí Era un poco esperaba que no se despedirán a ayudarse con eso Estamos en tu disposición Claro Para decir la verdad Ya tenemos un par de manos en el deck Dustin y Monica Estos dos han sido ...y muy bien, hemos conseguido juntar casi todo lo que necesitamos. Puedes depender de la guardia del rey. El problema es que no tuvieron mucha suerte en encontrar un cierto algo por el nombre de Mithril. Aparentemente, el rato es difícil de comprar alrededor de estas partes. Al menos, según el pequeño chico de la ciudad. ¿Talcad? ¡Sabe más que los flanes colorados! Cuidado. Puede decirles más sobre el rato que yo podía. Estás seguro de preguntar. Que majo. Vamos tirando, que me aburro. Ah, vale, si me sigue ella. Perfecto. Vamos para arriba, hombre. ¡Muy bien! ¡Esta es muy fuerte! ¡No! ¡Mi herida perfectamente! ¿Crees que te la pade? ¡Ven a Ignis! ¡Wow! ¡Verdad! Es raro de mirar. El velo está en el muelle. Ahora, si ustedes me disculpen, voy a grabar mis herramientas y despegarlo. Tengo un garaje para mirar. ¡Prince Noctis! ¡Hey! ¡Nuestra casa está aquí! ¡Claro de este camino! Talco, chaval, parece que ya está mejor de lo que pasó con el pobre abuelete. Creo que Miss Cindy ya te habría dicho, pero necesita un tipo muy especial de oraca, llamado Mithril, para arreglar el barco. ¿Recuerdas el cajón de agua? He leído en el notificio de Grandpa. Hay algunos ruines cerca de un lago, justo al norte de allí. Es triste que encontrarás una Mithril dentro. Habrá que entrar para casa. Hay un objeto ahí arriba, veo. Escudo del regalia, anda. Y por ahí hay algo más... Parece que no, pero bueno, seguramente. Pues vale. Todo hecho, hablamos con Iris. ¿En ese lago? ¿En ese lago? Estaba muy seguro de que estaba hablando sobre el Vespa de Puebla. Le pedí a Monica a mirarlo. Y ella me dijo que el camino de la carretera está bajo el lockdown imperial. Quieras estar preparado para cualquier cosa. Entonces, ¿cómo está pasando? Sí, solo... Dime un segundo. ¿Qué le pasa a Gladio? ¿Qué le pasa a Gladio? Gladio, hablamos... Uh... Así... Sí... Voy a tener que pedirle que manejar este negocio de barco sin mí. ¿Qué le pasa a Gladio? Quiero perderse un rato. ¿Qué quiere perderse un rato? Vale, hombre. ¿Qué crees? Me parece que pudiéramos dejarte de nuevo. Me conoces muy bien. Bueno, nos vemos en el momento, chicos. Has obtenido 600 experiencia. Vale. Gladio ha dejado el grupo. Pues nos quedamos los tres solitos. No mola. Otra vez. Macho. Está enamorado del Cindy esta, eh. Este está enamorado de la Cindy. No me jodas. O de Notis. Está cagando. Qué majo él. Qué majo él. Qué majo él. Vale. Pues empezaremos un nuevo capítulo. Pero creo que lo vamos a dejar por el siguiente también. Este va a ser un gameplay corto. Pero... Bueno. Así ya empezaremos directamente con el capítulo 7 ¿Vale? Así que aquí se queda Y bueno chicos, pues hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado, espero que hayáis disfrutado De este episodio, ha sido muy Like, ya que ha sido el viaje y poco más Pero bueno, a partir de ahora pues ya vienen cositas bonitas Cositas buenas y ya veréis Deciros chicos que como habréis notado Tengo un dibujo aquí encima muy bonito De Assassin's Creed, como podéis ver Aquí está Vajek Este es Altair, Ezio Edward Kenway y Connor Kenway Esto es un dibujo que me envió Ariana Ken, tenéis su canal Aquí debajo, si os gustan los dibujos Y tal, eso, se acaba de abrir el canal de Youtube Acaba de colgar un vídeo de Tomb Raider Y nada, espero que os guste, espero que lo disfrutéis A mí me lo envió, se lo pedí Porque me encantó Soy fan de Assassin's Creed Como podéis ver, estoy subiendo Assassin's Creed Entonces pues lo hizo y le dije que me lo enviara Y me lo envió Así que nada, muchas gracias Ariana Tenéis su canal aquí abajo para que os suscribáis Para que le deis todo el cariño que se merece Y nada chicos, pues nos vemos en el siguiente vídeo Espero que le deis a like Que comentéis, que os suscribáis Que compartáis Y todas las cositas necesarias Para poder subir para arriba Vale chicos, muchas gracias Y nos vemos en el próximo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!